Presionas todos los botones del control del aire acondicionado y no hace nada, ni siquiera emite algún tipo de sonido o pitido. A veces, el problema puede ser que las baterías del aire acondicionado se han agotado o también el mismo control del equipo empieza a fallar. Para saber si el control está dañado, puedes realizar una sencilla prueba. Los controles de aire acondicionado están fabricados con un sensor infrarrojo en la parte superior. El LED infrarrojo se encarga de emitir la señal de mando al equipo cuando presionamos una tecla para que la ejecute. Normalmente, a la vista del ojo humano, no se ve cuando el control emite la señal. Lo siguiente que vamos a realizar es tomar tu teléfono y abrir la cámara. Luego, apunta con el control del aire acondicionado hacia la parte trasera del teléfono como si fueras a hacerle una fotografía al sensor del mando. Con la cámara abierta, apuntando hacia el control, presiona cualquiera de los botones. Si notas que en la pantalla del teléfono, se alumbra un punto rojo en la parte superior del control. Significa que el control está emitiendo la señal infrarroja correctamente. Es decir, el control está funcionando bien. El problema entonces, no está en el dispositivo de control remoto, sino en otro punto de la instalación del aire acondicionado. Este tips, no solo funciona para probar el control del aire acondicionado, sino que también, funciona para probar el control del televisor. Si te ha servido este video, no olvides suscribirte haciendo clic en este icono. Y de este otro lado de la pantalla puedes ver nuestros videos recientes.